¡Bonjour! ¿Cómo tal y vos? Hoy, hoy, nos vamos a aprender el verbo de netoayage en español. ¿D'acord? ¡On y va! Verbos de limpieza Ver de netoayage Los verbos de limpieza son palabras especiales que nos ayudan a hacer que nuestros hogares estén limpios y ordenados. Le verbo de netoayage son de muy especial que nos ayudan a rendir nuestro mesón prof y bien ranger. Par examen Fregar En francés, el laver a la serpillera y el laver le sol avec de l'eau et du sabón. Fregar Es limpiar el suelo con agua y jabón. Docième examen Sacudir En francés, es Depuisier Quie sucede quelque chose pour retirer la poussière. Sacudir Agitar algo Con la finalidad de quitar el polvo. Ok, je fais un liste avec le verbo de principaux et contre la pronunciación. Limpiar 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 Barrer Fregat Aspirar Organizar Sacudir Encore Encore Limpiar Encore Lavar, secar, pulir, desinfectar, ordenar, recoger. Suivant. Trapear, desempolvar, lustrar, sacar la basura, lavar los platos, tender la cama. Suivant. Cambiar las sábanas, planchar. Cambiar las sábanas, planchar. Ok, ici je fais la conjugation de travers ou prosant. Si tu as besoin d'un conjugation particulier, pelemaux savoir dans le commentaire. La première, limpiar. Yo limpio. Tú limpias. Él, ella limpia. Nosotros limpiamos. Ustedes limpian. Ellos, ellas limpian. Encore. Suivant. Suivant. Es aspirar. En francés, es aspirar. Écoute la pronunciación. Yo aspiro. Tú aspiras. Él, ella aspira. Nosotros aspiramos. Ustedes aspiran. Ellos, ellas aspiran. Encore. Ternière d'Arz. Le ver es recoger. En francés es ramasser. Écoute la pronunciación. Yo recojo. Tú recoges. Él, ella recoge. Nosotros recogemos. Ustedes recogen. Ellos, ellas recogen. Encore. Yo recojo. Tú recoges. Él, ella recoge. Nosotros recogemos. Ustedes recogen. Ellos, ellas recogen. Ok, on va a faire des ejercices, d'accord? Le premier. Yo, espacio, mi cama. Que le levons ver? Oui, c'est yo tiendo mi cama. Je fais mon lit en francés. Suivons. Tu, espacio, la cocina. Que le levons ver? Oui, c'est yo t'y barres la cocina. Tu, barres, la cocina. Dernier ejercis. Ella, espacio, su ropa. Que le levons ver? Oui, c'est ella plancha su ropa. Ella plancha su ropa. Très bien, vous connaîtrez déjà le verbe de nettoyage en espagnol. Je vous invite à vous abonner ma chaîne. C'est gratuite. J'ai beaucoup de vidéos pour votre apprentissage en espagnol. Merci beaucoup. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.